¿Qué es el Frente Amplio? Los barrios de Montevideo votan de manera heterogénea. Esto ya ocurre desde hace tiempo. Y las diferencias que yo he visto, por lo menos en una comparación preliminar, no son muy distintas de las diferencias que había en 2009. Quizás la única diferencia es que, según la forma que uno calcule, el Frente Amplio no habría sido la mayoría en todos los barrios de la capital, exceptando una pequeña zona de Carrasco, pero lo demás es un mapa relativamente parecido. Lo que a mí me parece muy interesante es que el Frente Amplio se afirma como el partido nacional, dicho de manera un poco provocativa. ¿Por qué? Porque es el partido que gana en la amplia mayoría de los departamentos. Ganó en 14 departamentos, perdió en 5. No sale tercero en ninguno de los departamentos. Y además, según entiendo, es el único partido que tiene legisladores por todos los departamentos. Que también eso es una cuestión bien interesante. Entonces, si uno empieza a mirar esto, ve que lo que ha habido en la última década es una consolidación muy importante del Frente Amplio en el interior del país. Lo cual implica un país más equilibrado, si se quiere, en términos de voto. Porque el Frente Amplio es un partido que comienza siendo un partido que es casi el doble en Montevideo de lo que es el resto del país. Y a lo largo de su historia va equilibrando eso, llegando a una situación en la cual hay diferencias entre Montevideo e interior, pero el Frente Amplio pasa a ser la mayoría en la mayor parte de los departamentos del interior del país. Sí, si tomamos el interior, el Frente Amplio está ubicado en 44%, el Partido Nacional en un 34%. Si vamos a Montevideo, el Frente Amplio está en 53,5%, de ahí que el promedio sea 47,8%. Pero evidentemente el principal crecimiento del Frente Amplio es el interior y eso amortigua la pérdida de votos que ocurre en Montevideo. Exacto, pero ya había pasado eso en el 2009. En el 2009 el Frente Amplio había caído en Montevideo, había perdido en el entorno unos 5 puntos en Montevideo, quiere decir que su caída incluso puede ser un poquito más moderada de la elección del 2014 al 2009 y había crecido en el interior. Entonces acá hay un elemento interesante que es, ¿por qué crece sistemáticamente el Frente Amplio en el interior en la última década? Y a mí se me ocurre que una hipótesis que uno puede manejar es que el Frente Amplio da su gran salto electoral en 1994. En 1994, aquella elección tan reñida, de grosso modo 32, 31, 30, Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio, el Frente Amplio se transforma claramente en un partido desafiante que puede competir por la presidencia de la República. ¿Quién surge ahí en el escenario nacional? Tabaré Vázquez. Y ahí el Frente Amplio empieza a crecer en el interior, crecimiento que no se detiene hasta el día de hoy. Los votantes primerizos del Frente Amplio en el año 94 son gente que hoy puede tener hijos, que tienen ¿cuánto? 20 años. Entonces es muy probable que lo que estemos viendo en el interior es la primera generación de hijos de votantes primerizos Frente Amplistas hace dos décadas. Las investigaciones han mostrado que el Frente Amplio fue muy exitoso en términos de la socialización política familiar. Es decir, cuando hay... La transmisión de padres a hijos. La transmisión de votos de padres a hijos. Es probable que esa transmisión se esté debilitando un poco en Montevideo, pero se esté fortaleciendo en el interior. Y qué es lo que ocurre, que si bien hace unos años Montevideo y el interior tenían pesos similares, hoy el interior pesa bastante más en el conjunto del electorado. Más o menos de cada 10 electores, 4 están en Montevideo, pero 6 están en el interior. Entonces este crecimiento creo que está explicando, o podría explicar que ahí hay una cantera importante de votos que se ha consolidado durante las últimas dos décadas. Y es posible que eso, si se mantiene y si este efecto efectivamente es continuo, haga del Frente Amplio un partido con un gran peso nacional. Su colega, el sociólogo Gustavo Leal, uno de los asesores también del Frente Amplio, señalaba en un estudio que realizó que 6 de cada 10 jóvenes votaron al Frente Amplio como un fenómeno que ocurre en todo el país. Quizás parte pueda estar explicado por esto que usted señala. Sí, sin duda sí. También hay que tener en cuenta que los electores del Frente Amplio, que eran electores promedialmente mucho más jóvenes que los electores de los partidos tradicionales, ahora en una proporción importante también empiezan a ser electores maduros. Entonces el efecto de renovación generacional que antes perjudicaba claramente a los partidos tradicionales y especialmente al partido colorado, ahora puede empezar a afectar en las próximas elecciones también al Frente Amplio. Hay un conjunto de factores que es muy interesante ver y estudiar, pero claramente, creo que se ha señalado en varios análisis, en las últimas cinco décadas es prácticamente el primer partido que puede repetir tres gobiernos consecutivos, el primero que va a tener tres mayorías parlamentarias propias si se confirma ese triunfo. Por lo tanto, esto es un fenómeno nuevo en el país y es efectivamente un cambio muy radical en términos de las estructuras clásicas de los apoyos políticos.